Gracias, presidente. Señora consejera, ¿qué postura tiene la Junta de Castilla y León ante la intención del Gobierno Central de tramitar la Ley de Educación en pleno estado de alarma? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, gracias, presidente. Sí, señoría, la verdad que no es una intención, lamentablemente es una realidad. Se está tramitando una ley, una ley de unas características de un calado importante como la Ley de Educación, en una auténtica situación de estado de alarma. Realmente no parece lo más adecuado, no parece lo más idóneo. Tramitar ninguna ley, pero precisamente una de educación con rango de ley orgánica debería esperarse a otro momento y debería hacerse un esfuerzo por dialogar con toda la comunidad educativa, con todas las administraciones públicas. Debería haber consenso, consenso que es más imprescindible que nunca y está siendo más ausente que nunca. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Sánchez Martín. Gracias, presidente. Señorías, señora consejera. Hace unas semanas conocíamos que la mesa del Congreso rechazaba la prórroga para ampliar el plazo de las enmiendas a este proyecto de ley de educación del Gobierno, que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados. A nuestro juicio, un hecho absolutamente incomprensible, que generó una gran preocupación entre la comunidad educativa. Pero, sobre todo, lo que significaba este rechazo era sustraer la posibilidad de alcanzar un más que necesario pacto político en esta materia. Algo que, a nuestro juicio, es absolutamente prioritario. En honor a la verdad, hace escasos días conocíamos que se rectificaba este error, permitiendo de nuevo que los grupos parlamentarios realizaran propuestas y aportaciones a este proyecto de ley. Por razones no menos comprensibles, que si intentara llevar a trámite una ley educativa, una norma de vital importancia que afectará el futuro de nuestros hijos en pleno estado de alarma, no nos parece normal. Con el país paralizado y confinado, en estos momentos en los que las energías de todos se vuelcan en la lucha contra la pandemia, no tenía sentido que el Gobierno central pretendiera tramitar esta ley, sin tener en cuenta al resto de fuerzas políticas y sin escuchar a la comunidad educativa. ¿Dónde estaba el talante de tender la mano y escuchar? ¿Dónde estaba esa política de pactos? Desde luego, señorías, ningún pacto será posible si no volvemos a retomar el diálogo con la mejor fórmula para alcanzar un consenso. Eso implica que todos volvamos a sentarnos alrededor de la misma mesa, de la que probablemente nadie debería de haberse levantado. Porque aquí no solo está en juego qué sistema educativo construimos, sino dos derechos fundamentales de la educación, como son el derecho de los padres para elegir la mejor educación para sus hijos y el derecho de nuestros hijos a recibir la mejor educación posible. Sabemos que es un equilibrio muy frágil, pero Castilla y León ha demostrado que es posible poder alcanzarlo. Frente a un modelo que está funcionando, de unos derechos que no son excluyentes, sino complementarios, se encuentra en marcha un proyecto de ley y nadie se sorprenderá que esto genera dudas entre la comunidad educativa. Hay un punto en el que ha creado una gran crispación. Es la disposición adicional cuarta, la cual, señora consejera, usted sabe que está preocupando mucho a las familias afectadas. Para situar a sus señorías, se trata de lo que la ministra Celá llama como evolución de la educación especial. Señora consejera, ya se lo pregunté en febrero. Hoy creo que las familias necesitan que usted les mande también unas palabras de aliento. Señorías, queremos que la educación especial sea integradora, que sepa impulsar el desarrollo de cada alumno, para que en el futuro tengan las mismas oportunidades. Esa es la verdadera educación, la que entiende que ser iguales no es ofrecer a todos lo mismo, sino que a cada uno se le dé lo que necesita, para que nadie se quede atrás. Ante estos intentos de vulnerar derechos fundamentales y derechos políticos, les pedimos que desde Castilla y León se plantea una postura clara e inequívoca ante el Gobierno de España, como que los centros de educación especial son necesarios y no son un capricho. Está en juego la educación y el desarrollo de muchos niños y niñas que tienen el derecho de poder recibir una educación de calidad y adaptada a sus necesidades. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, gracias, presidente. Sí, señoría, estoy plenamente de acuerdo con usted en la necesidad imperiosa que, además de un pacto educativo, quede certidumbre y quede también seguridad a toda la comunidad educativa, a todo el sistema educativo español. Y es cierto que las prisas, en este caso, son malas consejeras. La ausencia del diálogo no es el camino a seguir para lograrlo. Comentamos, estamos todo este pleno hablando de la situación en la que, no es que nos hemos encontrado, que nos seguimos encontrando en una situación de pandemia sanitaria. El decreto de alarma ha suprimido y ha paralizado todos los procedimientos administrativos, todos administrativos y judiciales para toda la sociedad, salvo ahora estas últimas fechas que se está limitando alguno. Pero que parece ser que en el ámbito del Congreso de los Diputados no se han suspendido los plazos para tramitar cosas ordinarios, como una ley ordinaria, una ley orgánica, que tendría que tramitarse en otras circunstancias. Vuelvo a insistir que no es el mejor momento para tramitar una ley. Ninguna ley, pero precisamente esta, de tanto calado de la comunidad educativa, menos. Estamos los ciudadanos confinados. Estamos la sociedad civil confinada. Los colectivos que entregan la comunidad educativa también en una situación dramática, en esa situación de, como estamos viendo todos, también el dolor en nuestras familias. Por tanto, espero que recapaciten y cuando predican que todo se debe hacer con el oportuno diálogo social, se haga también en el ámbito de la comunidad educativa. Estamos hablando de la importancia de una ley, sí, de importancia de una ley, con asuntos fundamentales para toda la comunidad educativa. Casar los dos derechos, el derecho a la educación con el derecho a la libertad de elección de centros. Derecho constitucional y rebatido y reconfigurado por el Tribunal Constitucional. Reconocer el esfuerzo a través de la evaluación del conocimiento, el acceso a la función pública docente, tan importante para nuestros profesionales. La universalización progresiva de 0-3, modernización de la FP. Todas estas cuestiones requieren un mayor consenso y detalle y sosego. Y está hablando usted de la educación especial. Hombre, confío en que esa disposición adicional cuarta, que se presentó antes de las declaraciones que ha dicho la ministra, se retire. Porque sí que es cierto que con esa disposición adicional cuarta, en ese texto que está ahora tramitándose en el Congreso de los Diputados, se pone en peligro la pervivencia de los centros de educación especial. Y la Junta de Castilla y León ha insistido y ha reiterado... Señorías, por favor. Léanse ustedes en la disposición adicional cuarta, por favor, léansela. Señorías, por favor. Hay un plazo de diez años donde, progresivamente, la educación especial se va a ir integrada en la formación ordinaria. Señor Pablo Romo, lo llamo al orden. Disposición adicional cuarta. Insisto, confío en que la ministra, como ha dicho, que no se pone en peligro, rectifiquen esa disposición adicional cuarta. Vuelvo a insistir, que se escuche a las comunidades, que se escuche a las asociaciones, a las organizaciones sindicales. Y también quiero traer a colación aquí una carta que leía este fin de semana de un profesor de filosofía de nuestra tierra, en el que hacía una serie de preguntas que son estas las que nos estamos haciendo aquí. O sea, la comunidad educativa le está haciendo muchas preguntas a la ministra de Educación, al ministro de Educación. Pero espero y confío en que se vuelva a la cordura, en que se vuelva al diálogo, al consenso, que trabajemos conjuntamente por esta ley de tanta importancia para el sistema educativo. Gracias. Gracias.